La edad que tengan y la clase social tienen un seguro universal gratuito en nuestro hospital. Entonces en el sistema de salud estamos bastante, tenemos un porcentaje positivo, alto. Muy pronto también vamos a contar con lo que es un ambiente para lo que es las transfusiones de sangre, cosa que tampoco tiene un municipio cercano. Y estamos tendiendo a tener un hospital de tercero. Entonces están parejos, ¿no? Sí, eso creo, sin el vínculo del mar. Gracias. 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 impresionante. Ay. Gracias. 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 Zurda. De Escobar arriba. El disparo. El portero. Escobar otra vez. Reina pide. Al arco. Parte externa de la retiro de valla para el equipo de Bolívar. Si Bolívar cuando hay un saque de esquina en contra marca en zona o pone hombres al borde del área chica en segunda instancia casi en el punto penal. Nadie toma hombre fijo. Todos marcan al hombre. Eh. Perdón. Todos marcan la zona. Esa es una forma que se utiliza en Europa para tomar la marca en saque de esquina. Va del equipo de Bolívar desde el costado. Leonel Justiriano para devolver la fruta al fútbol. Tránsito lento del plantel celeste. Lorgio Álvarez en definitiva cerca de la mitad de la cancha. Buscando a Yasmari Campos. Lorgio Álvarez otra vez. Yasmari Campos ahora. Lorgio Álvarez. Atrás a mucho más. Corre Walter Flores. Y el que sale es Quiñones. Estuvo bastante bajo Flores en el partido frente a Perú. Parecieron estar físicamente en plenitud de condiciones. Si. Todos sabemos el nivel de Walter. No ha estado en la plenitud de sus condiciones. Esta noche seguramente va a mostrar todo su caudal futbolístico. Sobre la derecha sale Alvarez. Largo pase buscando a Campos. En la mitad de la cancha con este cruce. José Calo Barba ahora. Licio lo acompaña. Barba de Zurda. El portero Vaca. Segundo anuncio. Campanada de buen juego para esta noche. Una llegada para el plantel de Bolívar. Una para Díaz Strong. Hay intención de salir a buscar el partido de parte de ambos equipos. Trabaja el equipo de Bolívar. Salía Álvarez. Pega la pelota sobre el costado izquierdo en Torrico. Y al final el Álvarez lateral. Yaito Rico. Lo tiene cerca Daniel Chávez. Se muestra Reina. El pase que va para Méndez. Abre la entrega para Delioquera. Carol Reina lo espera. El pase llega para Zurich. Equivocado. Pelota por fuera. Los primeros 10 minutos. No sabe cómo separan los equipos. Sí. Ya hemos detectado. Ahí está. Rentería es el único delantero. Licio va por izquierda. Está yendo por la derecha en este momento. Yasmany Campos. Es el 4-2-3-1 de Bolívar. Que todo depende de dónde presionan y dónde se recuperan el balón. Como ahora. Quita rápidamente Cardoso. Licio da bien Licio. Por la punta sur de Licio. Descarga bien a uno. Licio. Colocó para Cardoso. Contiene la jugada. Y al final de cuentas la pelota va por el fondo. Ahí tiene la meta para el equipo de Díaz Strong. Es primeros pasajes del partido. Ese es un tema que habíamos comentado antes de comenzar el partido. La lectura del partido. Pensar durante el juego. Licio está pensando en dar el pase en profundidad. Pero Cardoso no piensa lo mismo. Por eso se sorprende. Va a salir Vaca. Vaca. Carol Reina. Ahora con la pelota. Chupa cero. Nelvin Solís. Por el medio. Cardoso. Recupera Bolívar. José Calobarba. Nelvin Solís. Ganada posición va Nelvin Solís. Chupa cero. No hay falta. Cardoso. Sigue el juego. Viene Orozco porque todos se tiran al piso buscando la falta. Y él está cerca. Es algo que se ha puesto de moda y que los árbitros tienen exactamente todas las particularidades. Para saber cuándo van a cobrar, cuándo no. Alguna vez se equivocan, sí, pero la mayoría de las veces aciertan en sus fallos. Y ahí Torrico. Walter Beisaga. Daniel Chávez. Torrico. Buena combinación por el medio. Reina por la derecha queda Solís. Atención y pase para Pablo Daniel Escobar. Cardoso quita. Daniel Chávez. Daniel Chávez. Buena gol. Buena gol. Pero Reina se acaba de perder el gol. Qué buen jugador que es Daniel Chávez. Hace un cambio de ritmo cerca del área. Deja mal parado al defensor de Bolívar. Entra muy bien al fondo. Ahí ven. Y el toque no lo puede convertir Reina. Que había estado convirtiendo a los partidos amistosos y de práctica. Que ha sostenido Strongers en este lapso del campeonato. A ver. Borde el capo del juego. ¿Qué dice la gente de Bolívar? Steve. Precisamente. No lo pueden creer. Y ojos se toman la cabeza. Porque D. Strongers aumenta su volumen de juego ofensivo. Va llegando con mayor precisión al arco. Defendido por Quiñones. Y la otra banca. ¿Qué opina por Eduardo Villegas? De Sazón. Puede ser el primero de Strongers. No lo puede creer como perdió el gol el jugador del equipo atigrado. Ahora le pegó muy cortito. Muy suavito. Casi inexplicente. ¿Verdad? Sí. Ahí tiene que pegarle con todo. Y mejor si es arriba. Porque generalmente el arquero se juega abajo. Si ustedes se fijan los grandes goleadores. Definen abajo del travesaño. O ese defecto a un costado. Pero para eso hay que pensar también dentro del área. Tobías Albarracín. Alarga el pase. Buscando campos. Chávez. 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 Cardoso. Justiriano para afuera al tiro de China. Si no toma los recaudos necesarios Lorgio Álvarez. Va a tener tamaño dolor de cabeza esta noche con Daniel Chávez. Van a tener que pasarle un pañuelo a Álvarez para bailar. Exactamente. Sí. O si no tiene que salir a hacerle bien la cobertura Tobías Albarracín. O bajar a alguien a colaborarlo en la marca. Escobar. Escobar. Escobar en el tiro de China. En la abia. Segundo queda. Segundo de Reina. Y el clásico se pone emocionante. Se abre el marcador. Ahora es un partido para ver qué es lo que hace Bolívar en desventaja. Y qué es lo que va a hacer Strongess en ventaja. ¿No? Porque seguramente Bolívar va a salir con todo. Y Strongess va a tener la posibilidad de aumentar de contraataque. Aquí hay falta tiro libre que favorece el equipo de Díaz Strongess. Impactado Bolívar. Grueso error en el fondo. Pelota de aire. Sin reacción alguna. Bolívar y Díaz Strongess en desventaja en el clásico. Sí. No se toma al hombre. O sea, no puede haber un hombre destinado a tomar a Ojeda. Pero tiene que haber mucha inteligencia cuando se marca en zona. Mucha práctica. Mucho trabajo. Mucha experiencia. Y creo que eso no ha tenido Bolívar en este saque de esquina. Cardoso. Chumacero gana la posición. Gana Chumacero. Dar el pase para Reina. Barba que cruza. Lórez. Barba ahora. Barba a la derecha. Barba que lleve la pelota a Tobias Albarracín. Albarracín con el globo. Cruzando para Damián Lixio. Damián Lixio. Va Damián Lixio. Cardoso. Torrico. Torrico. No hablan ahí. Porque si le hablan a Torrico, se da la vuelta, se les jugando. Turner. Sin embargo, ha hecho lo que manda la regla del fútbol. Al saque de esquina, como usted dice, no habla nadie. Y segundo, no, no mira lo que tiene atrás. Campos en el tiro de esquina. Partido con muchos goles. Anticipa este clásico. Ocho minutos. Ya Manicampos en el tiro libre de esquina. Atención. Ojeda intenta arremate al arco. Gol. 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 Gol de Bolívar. El rebote. Acción verdaderamente desafortunada. Gol. Había arrematado a Arda. Rebotó la pelota en la defensa. De diez troques. Veamos la jugada repetida. Cabeceada. Alvaracín. Y ahí se produce el gol. Llega mal el hombre del rebote a la marca del delantero de Bolívar. Después de esta jugada, toca para atrás. Ahí llega mal perfilado en Elvin Hollis, que tiene que tomar al hombre del rebote. Le pega y la pelota rebota en el poder de Bolívar y entra al arco. El gol o el autogol es de Torrico. Porque si no le pega Torrico, la pelota va para afuera. Sí. Va para afuera. Probablemente sí, sí, sí. Pero bueno, tal como habíamos previsto, el clásico está lleno de emociones. Vamos a ver. Diez minutos. Torrico en valla propia. Pero vamos a confirmar que a la vez de control del remate fue de Cardoso. Si la siena era Cardoso por el último remate o a Torrico por el rebote. Toto. Sí. Pues hay control, ha dedicado el gol a Rudy Cardoso. ¿Cuándo fue? Aquellas cosas con las que nunca van a ser de acuerdo. Se va lentamente. Claro el Reina. Terechazo fulminante. Va sensible al arco. El partido pleno de emociones. Pero la repetición es muy clara. Sin esto que Torrico se remate, va para afuera. Sí. La pelota le pega en el pecho. E involuntariamente Torrico manda la pelota al fondo de las redes. Dos goles en nueve minutos. Los dos de balón parado. Los dos de saque de esquina. Eso habla de que no hay la adecuada atención en ambas defensas. Barra. Cardoso. Tan verde. Por la derecha se mueve el número cuatro Álvarez. Y atrasa hacia la posición de Tobías Albarracín. Albarracín. Largo por la derecha. Largo por la derecha. Atención esta corrida. Yasmari Campos. Al centro. Tanto dos. Ojeda. Chubacero. De inmediato buscando a Reina. Va Reina. Lo marca la Reina. Lucha con un rival. Albao y la Reina. Sobre Valverde. Tiro libre para el equipo de Bolívar. No sé en qué medida podría incidir la ausencia de Barrera. Que es un hombre que maneja la defensa estronquista. En todos los movimientos. De Chique para adelante. De Chique para atrás. Ahora Ojeda y Méndez. En una dupla que no ha estado jugando muy seguido. Capos. Yasmari Capos. Lo retiene Corrito. Tiro libre. Raúl Orojo dirige el partido. Por la derecha. Sale Bolívar. Ahí está la reiteración de la jugada de la falta cometida. Largo disparo que despeja Bejarano. Completa la acción finalmente. Solís. Y ahora Ojeda. Chubacero. Solís. De Carano. Solís. La cobertura de Barba. Proto del costado lateral para el equipo de Díaz Trongues. Trece minutos en el juego. De Carano. Ojeda. Vendez pide. Vendez. Vendez. Delvis. Quita Bejarano. Atención por Pablo Escobar. Pablo Escobar. Piñones. Aconsando bien. Hay un aspecto que es fundamental en el plantel gualdinegro. Buen manejo. Por favor. Y después el cambio de ritmo que lo inicia Nervyn Tolín. Pablo Escobar. Daniel Cávez. Que son los tres hombres que llegan detrás de Reina. Con mucha peligro. Deslada al arco de Quiñones. Cardoso. Ojeda. Anticipa completa Bejarano. Reina. Pereta por fuera. Lateral para el equipo de Díaz Trongues. Comunícate y diga el ritmo del mundo tecnológico con Antel. Con la velocidad, la claridad y la mayor cobertura del país. Antel es tuya, es nuestra, hoy, mañana y siempre. Ataca Chávez. Quita bien Justiriana la mitad de la cancha. Álvarez con la derecha. Muy forcequeado el partido. Vamos a ver cómo responden los dos cuadros. Con dos goles. Aperas. Iniciado el lance. Sin embargo, esa es una falta táctica. Caso contrario, Bolívar generaba un muy buen contraataque. Viendo la disposición de los dos jugadores, de los dos equipos. En el campo de juego podemos decir que los dos juegan con el mismo sistema. 4-2-3-1. Ataca Díaz Trongues. Albarracín. Álvarez. Quiñones. Bucachas Manicampos. Torrico. Chávez. Toma la marca dos horas de Chávez para evitar que tenga desequilibrio estropecer en esa zona. Cardoso que quitaba. Juega bien Lórez. Cardoso. Lórez. Y Flores adelante. Utobás. Ojeda. Chávez. Por el medio. Walter Bichaga. Nelvis Lix. Pau. Lucio. Ojeda. Reina. Por el medio. Y amarilla para Valverde. Para si usted se fija Toto. Están bien marcadas las duplas en las bandas. En el lado derecho de Strongies están Elvin Solís y Bejarano. que son los que van a intentar sacar ventaja sobre Elicio y Barba. Y en el lado izquierdo Torrico y Chávez que van a luchar permanentemente contra Yasmani Campos y Álvarez. Quienes puedan hacer más fácil o más rápidas las transiciones van a tener más ventaja. Pablo Daniel Escobar en el tiro. ¡Vamos! ¡Vamos! Pablo Daniel Escobar. Aquí en Entel TV para todo el país. Torrico. Chávez. Por el medio juega Beisaga. Pero está en el costado lateral. Mueve los brazos para salir jugando desde la derecha. Álvarez. Chubacero. Y ahí Torrico. Escobar. Reina no se muestra. Reclama Escobar. Albarracín que bloquea. Torrico. Chubacero. Ojeda. Nelvin Solís. Valverde antes que Reina. Bejarano quita. Y ahora Barba. Falta de Nelvin Solís. Ese es uno de los duelos. Va, después de perder la pelota, Nelvin Solís con Barba. Va atrás de él para recuperar la pelota. Caso contrario, se genera el 2-1 en esa banda. Dieciocho en el partido. Empata en 1-1-10. Drongues Bolívar. Bolívar Díez Drongues. Rúdica 2-0. Chubacero. Valverde. Beisaga quita bien. Escobar. Falta de Custiniano. Pero para mí demora Escobar en tocar la pelota. Y provoca una falta. Chávez foul. Del alto dicen que no pasa nada. Pero es que han venido fingidores. Bueno, no se puede asegurar a ciencia cierta si había falta o ha fingido el jugador. Aitú Libra ahora para Díez Drongues es la mitad de la cancha. Esto sigue falta de Custiniano sobre Escobar. Sí, esa es falta. Y Pablo pide tarjeta. Los árbitros son los encargados de votar las tarjetas. No actúan a pedido de los jugadores. Nada. Los árbitros son los encargados de decidir si hay o no hay infracción. No está la punta a palo. Daniel Escobar. Diecinueve detenido. Para el rebote. Reina. Reinería. Que apareció tan poquito en el partido. Beisaga. Que había en la punta. Cerca a la horizontal. Casi llega el segundo de Díez Drongues. Nadie puede dormir en ese partido. Vieron ese remate de Beisaga. Aproximadamente de 30 metros. Y Quiñones estaba bien. Además, muy buena lectura, fíjense, de Quiñones. Creo que le tocan la punta de los dedos. Tocó la punta de los dedos. Barba. Barba. Lo queda. Chubacero. Lo tiene de izquierda a Chávez. Daniel Chávez. Va Chávez. Flores a la transición de Chávez. El rebote quita Bolívar. Campos. Por el medio pide Barba. Bejarano. Bejarano. Toda la gente quiere todo de falta aquí. Está bien Orozco. Se va de Bejarano, pero va al balón. No hay ninguna mala intención. Solís. Licio ahora. También Licio. Con la pelota dominada. Flores. Ese Barba. Torrico. Bustiniano. Walter Flores. Gran cruce para Daniel Licio. Valicio. En posición fuera de la. Sí. Pero si no toman a Walter Flores, que es el eje sobre el cual gira el manejo del balón hacia las bandas, Estronges va a tener problemas. Doctor. Sí. Sí. Inmediatamente nos dirigimos a los alrededor del estadio. Fernando Siles. Malestar. Mucha gente está con las taquillas en la mano. Ahora hay que verificar si son auténticas o lamentablemente ha habido falsificación. Pero va con una camilla además. Algo ha pasado. Pero precisamente estamos dirigiendo hacia ese punto también en el sector sur. Ataca. Y Estronges. Carol Reina. Carol Reina. Al centro. Atención. Nelvin Solís. Abajo. Escobar. Pega de Escobar. Al arco. Resolvió mal. Definitivamente. Lo pegó con la pierna menos hábil. Con la derecha. Buena llegada de Estronges por el sector izquierdo. Mala la cobertura de Bolívar. Baja bien Nelvin Solís con la cabeza. Escobar le pega como ustedes ven. Un poco morguida. Un poco con la parte. Con el borde interno. Y sale desviado el remate. Valverde. Licio. Y ahora Valverde. Abriendo por izquierda para Barba. Cambio de frente para Chasmar y Campos. El regalo es para que salga rápidamente Torrico. La acompaña. Chávez. Mal paso para Reina. Bien. Albarracín en la cobertura. Correa es Albarracín. Reina. Reina. Mezcala. VeinticinZA. 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 ...táctica, va a dar resultados positivos. Atención con Rentería, Rentería al gol. Y se acaba de perder el gol, Bolívar. Dejará, nos regaló una pelota imposible, terminó siendo un pase para el número 27 de Rentería. Y acaba de perder, Rentería, el segundo gol de Bolívar. Aquí hay tiro de esquina para el plantel académico. Tercero para Bolívar, y un total de cuatro del partido. Ya, vale, Campos. Segundo palo. Y no tiene mucho poder ofensivo, más allá de lo que pueda hacer Albarracín, Rentería y de pronto Valverde. Estos son jugadores que no tienen mucha capacidad en el juego aéreo, pero se pueden elaborar jugadas para culminar con éxito este tipo de situaciones. Walter Bexaga atrás para el portero. Sale Daniel Baca con este largo disparo. Albarracín, bifia, completa, mal. La defensa de Bolívar, Escobar, Chávez lo espera, Escobar. Tenía para jugar con Chubacero, con Chávez, con Reina lo resuelve mal Pablo Daniel Escobar. Sí, toma de pronto la decisión equivocada, pero Pablo ha convertido en muchas ocasiones goles desde esta misma situación. Lo importante es que cuando tiene Pablo Escobar, inmediatamente lo dobla por la espalda a Chávez, se muestra Chumacero, se muestra Melvin Solís y también Reina. Entonces tiene para escoger, esta vez ha decidido mal. Yasmany Campos, Yasmany, desbordando por la derecha. Apoyándose la gestión en la mitad de la cancha de Justiniano y ahora Flores. A la izquierda para Barba. Barba busca a Cardoso, protege. Ojera, Baca, 25 en el partido, 1-1 desde el clásico. Sí, señor. Rodrigo Jiménez, hincha académico de 23 años, que tras festejar el gol de Bolívar del empate, cayó recostado sobre las costillas, está siendo atendido en estos instantes, le pongo a cinco correspondientes y va a ser trasladado o no a un centro donde será atendido. Reitero, un hincha que está lesionado en el sector de las costillas. No alcanza Cardoso, si lo hace, dejará ahora Chubacero. Gran apertura de izquierda para Chávez, esto es peligroso, hay un hueco. Va Chávez por el medio, Escobar, pide Escobar. Da el pase para paro de Daniel Escobar, el centro. Sólido la cobertura, Albarracín, que bueno, lo de Albarracín en el fondo de Bolívar, sin dar ninguna ventaja. Tiene problemas Bolívar para marcar por la banda de Lorf Rolgares, es más, Lorf Rolgares no pasa a la mitad de la cancha y cuando sube Strong, sube con Chávez, con Escobar y con Torrico. Chávez. Por izquierda, atención, todo el ataque de Díguez Strong. Torrico, golpeando ante la oposición rival. Ahí baja a marcar Yasmani y cumple tácticamente lo que tiene que hacer, pero cuando Bolívar ataca, Yasmani ataca solo por esa banda. No sube Lorf Rolgares junto con él. Torrico en el saque de manos. Chupa cero. Chupa cero. Se le acaba la cancha. 26 minutos, el clásico del fútbol paseño, aquí en Entel TV. Toyo, el arranque de la tecnología en Bolivia, distribuido por Total Service SRL. Con este empate, Díguez Strong sube a 21 puntos. Bolívar asciende a 17 unidades. Cerradas las posiciones del campeonato boliviano de fútbol. Beizaga, Chupa cero, tras el rebote toma Walter Flores. Walter Flores, gran apertura de la izquierda. El que bloquea oportunamente es Bejarano. Atento está Bejarano, pero se equivoca en el pase. Aquí está Cardoso. Gran entrega para Rentería. Está dictado Rentería. Rentería. Marca Méndez, completa ojera. Atrasa para el portero. Hay nervios, hay nervios. Vamos a ver la repetición para ver. Árbitro entiendo que es de mala intención. Llegó el gol al arquero. Perfecta amarilla para el delantero de Bolívar. Amarilla para Rentería, sí. Muy sentido el portero. Baca, está siendo atendido por los asistentes del equipo de Strunges. Perfecto. Pero tenemos que decir en honor a la verdad que es una pelota dividida. Evidentemente llega primero Daniel Baca. Pero ahí ven, es dividida ahí. Entonces, las leyes del fair play dicen que el delantero no tendría que ir a ese balón. Pero lo que hay que observar es el pase de Ojeda. Ve al portero Sari, toca tan cortito el pase. El que arriesga es Baca para evitar que llegue Rentería en el pique corto. Porque le gana Ojeda y casi le gana al portero. Sí, hay preocupación en el banco de Strunges. Tanto Fernando Ariñez como Jaime Jiménez hablan con Eduardo Villegas. Yo entiendo que el tema de conversación son los problemas que tiene la saga central del plantel Gualdinegro. Cuando Bolívar comienza a agarrar ritmo con Licio, con Cardoso, con Yasmani, se le va a complicar más esta situación al plantel Gualdinegro. 28 en el partido, se reanuda el juego con este tiro libre. Se mostró cartulina amarilla, Rentería, en el partido. Jugado a buen trámite, el clásico, Walter Beizaga. ¿Qué hace la función de Walter Flores en Bolívar Beizaga en 10 trongues? Siempre traslada el balón y entrega con precisión. Maneja los tiempos y siempre lo hace correctamente. Flores, Campos, Cardoso, Campos. Y Tatorrito desde atrás con detracción. Tiro libre. Para todos los jugadores, todos van a pedirle al hábito cartulina amarilla. Sí, es un partido en el que quieren sacar ventaja de cualquier forma. En los torneos locales, porque en los internacionales no abren la boca. No, porque tiene el tarjeta amarilla, en el acto. José Calo Barba. Barba, por el medio del pase. Valverde que pierde. Valverde. Abriendo la entrega por la derecha para que suba a Lorgio Álvarez. Walter Flores. Walter Flores. Lo carga Chubacero y acosta de detracción. Tiro libre para Bolívar. Cerca de la media hora del partido. Va a cobrar Yasmany Campos. El arquero vaca en el arco norte del Estadio Viraflorino. Pegará la pelota Yasmany. Hay disparo libre para el equipo de Bolívar. Las 35.000 personas en las gradas del Estadio Principal de Bolivia. Yasmany, zurda, al arco. Ojeda. Más alto que largo. Gana la posición Flores. La pelota llega para el portero. Danil Vaca sale de inmediato. Campos que bloquea. Lastimado al jugador de Bolívar. Sobre la banda derecha, la cámara lo mostrará en un instante. Asoma el árbitro. Lorgio Álvarez. Sufrió un golpe en el estómago. Perdió aire. Recupera a Lorgio Álvarez. Será devuelto el balón. En la mitad de la cancha del fútbol. Con una suelta pelota. De proficia. Raúl Orozco. 31 minutos en el juego. Casi 32. El clásico del fútbol paseño. Aquí en Entel TV. Comunícate y vive al ritmo del mundo tecnológico con Entel. Con la velocidad, la claridad y la mayor cobertura del país. Entel es tuya, es nuestra, hoy, mañana y siempre. Daría Chávez. Echa la puesta para afuera porque está lastimado. Amarilla para Walter Flores. Amarilla para Flores. Sí, toda la experiencia de Walter Flores para cortar una jugada. Obviamente que el juez estaba cerca y cobra adecuadamente. Sí, fue sobre Beixaga. A ver. Bueno, en realidad no fue Flores. Flores ni lo toca. La falta fue de Custiriano. Sí. Y ahí, la segunda jugada, la segunda jugada. Creo que la segunda jugada. Sí, la siguiente jugada, ¿no? Ya, de hecho, Custiriano merecía la amarilla. En la jugada, en la primera jugada. En la primera jugada. No vimos la repetición de la falta de Flores para ver si fue correcta la decisión del árbitro. Beixaga está lastimado. Ahí, tiro libre para Díaz-Frontes. Esa es la primera jugada. Esa es la primera jugada. Ahora viene la segunda. ¿Por qué creen que su malacrianza la pueden hacer expresiva con estos detonantes que no sé cómo entran a la cancha? ¿Cómo permiten el acceso, el ingreso? Hace así un tiempo atrás, hace poco tiempo atrás, en Chile, la hinchada de Colo Colo ha tenido esta misma actitud. Han parado el árbitro. Han desalojado a la hinchada de Colo Colo y ha continuado el partido. Está hablando de su mes atrás. Y valdría la pena que eso hiciera. Ojalá que se pueda sentar un presidente. Ahí estúpido está bien el fútbol. Segundo. A ver, se acerca el huevo de los compañeros. Convence el árbitro con el veedor del partido, Fico. Está advirtiendo claramente. Pero nunca ha habido ninguna sanción. Siempre queda en la advertencia nada más. ¿Qué pasa? Sí. El administrador Eduardo Flores en estos instantes precisamente también irá al sector de la inspección, a la revisión con un escultado de aproximadamente unos 10 policías, precisamente para identificar a aquella persona. Sí. Gracias, señor Grepe. Si se insiste con los petardos, se suspende el partido del árbitro. Es que tiene que suspenderlo, ¿por qué? Ya basta de explosivos, de petardos, de cohetes. Ya dejamos pasar de largo la grosería con que se expresan las barras. Que es una señal de poca educación y de falta de imaginación para comenzar. Seguramente el árbitro va a decir algo al respecto. Un petardo más y se suspende el partido. Pero será, se tiene que alguna vez tomar esta decisión que obviamente va a generar mucha polémica, pero es alguna vez que hay que tomar la decisión. De algún lado partirá el petardo. Y lo decía bien en el fútbol internacional. Es de una barra, desalojan toda la barra ahí a su casa. Porque esa es la barra de un equipo. No hay donde perderse. Sustendido el juego. El árbitro está esperando una decisión. Toto. Sí, por la puerta 24, sector de preferencias, sector de abonos, mucha gente intenta proteger precisamente su ingreso al estadio. Hernando Siles reporta y por supuesto ya la policía está tomando los recados del caso. Es que están con boletos en la mano. Si están con boletos en la mano, si es en las curvas, si no hay por dónde más ubicar a la gente. Están con boletos en la mano, pero ojo, hay muchas entradas falsificadas. Una verdadera lástima. Pero una vergüenza en este tiempo. Que no haya sistemas de control y falsifican entradas. Quiere decir que hay que tomar recaudos. Y seguro los que están con boletos falsificados son los primeros en entrar. Seguro. Y ahí tiene que estar comprometidos los que controlan la puerta. Este es el famoso carrusel. Una vergüenza. Nunca acabaron. La primera medida que ha tomado el árbitro es que la voz del estadio pida a la hinchada que no vuelva a lanzar petardos. Ahora vamos a ver si hay capacidad o hay ganas de hacer caso. Hay tres libres para el equipo de Díaz Trongues. Va a reingresar Walter Beixaga. Que a todo esto van varios minutos. Llama al capitán Díaz Trongues. Llama al capitán de Bolívar, Raúl Horacio. No hace lo lógico. Creo que eso provoca a la gente que está silbando. ¿Potó? Sí. ¿Qué le indicó el árbitro, señor Negrete? Que si hay una agresión más dentro del campo de juego en tema de petardos, se va a suspender. Va a ser algo inédito, pero se va a suspender. Perfecto. La palabra del señor Negrete. Muy bien. Se ve la advertencia. Puede suspenderse el juego si se repite un explosivo más sobre el terreno. Sí, señor. Se está llevando a cabo también el circuito cerrado, revisando el video para identificar la zona y el lugar exacto de donde salió ese petardo y identificar al agresor. Escobar, centro de aire. Pero está cruzada. Nadie alcanza. Va por el línea final al tiro de gira. Se toman una mano los jugadores de Strongues. A ver. Y Méndez lo hace convencido de que hubo una mano de un defensor de Bolívar. Yo no vi nada. ¿Este vi algo, Sergio? No, no, tampoco. Absolutamente nada. Luego del disparo tendremos representación de la jugada. Pablo Daniel Escobar. Pablo Daniel Escobar de aire. Cierra la defensa del equipo de Bolívar. Chumacero. Torrico está habilitado. Torrico está habilitado. Torrico al centro. Cabezazo de Ojeda. Y también del Escarano. Los contra caras de Bolívar. También dice. Luizio. Marca Solís. Cinco de los dos. También Luizio. Va con la bota Luizio. Endiablado en el toque. Solís. Estar fuera vaca. Y de en falta no hay nada. No, los dos van a la disputa del balón. El fútbol es un deporte de contacto. Y obviamente que existe aquello. El jugador de Bolívar exagera. Seguro vamos a ver en las repeticiones lo que acabo de indicarnos. Clásico Caliente. Ahí, ahí, ahí. Ahora hay que ver si era dentro del área. Ahí está la imagen. Sí, hubo falta de la fuera del área. A mí me parece bien la repetición que hubo falta, Sergio. Sí. Sí. Ha ganado la posición con Rudy Cardoso. Y lo barre de atrás en el visualizo. Qué clásico más caliente el que estamos presenciando. Ahí a la jugada. Ay, que dentro del área. Yo diría que era sobre la línea y la línea es parte del área. Dentro del área. Esa es la mejor repetición que tenemos. Es justiniano el que ingresa. Borde de la línea interno. El área. La línea de Cal forma parte del área. Si la falta existió, pudo haberse cobrado penal. Sí. Toda la banca de suplentes ya calentando en Bolívar. El único que queda precisamente, solamente observando el cotejo, es Carlos Lampe. Ahí te oliva para el equipo de Strongest. Es lateral dice después del partido. 39 en el juego. Empata en el clásico. 1 a 1. Sale Bejarano. Flores que despeja. Rentería. Que apareció muy poco en el partido. Bueno. Apareció muy poco. Un elogio para él. Sí. Porque tuvo una opción. Ha definido mal en aquella oportunidad. Después ha estado pivoteando. Pero tampoco Bolívar ha atacado mucho. Atención esta cuadra. Cierra Díaz-Trongues. Con apuro. Tiene problemas en el fondo del equipo Tigrado. Daniel Chávez. De buen comienzo. Muy marcado después. Torrico que intenta. Vuelve a tomar Chávez. Prefiere que salga la pelota para producir el seque de manos. Lateral para Díaz-Trongues. Tire Walter Beixaga. Baja la pelota Beixaga. Delgio Ojeda ahora. Ojeda con el balón. Bejarano. Bejarano largo. Muy largo. Demasiado largo. El balón por el fondo. Todos estos incidentes enfriaron el partido definitivo. Exactamente. Y no es esa la mejor forma de llegar de Díaz-Trongues a los pelotazos. Mide Bolívar. Porque tienen jugadores para generar buen fútbol. Para atravesar las tres zonas. Manejando los principios defensivos y ofensivos. Ahí tiene libre para el equipo de Bolívar. Valverde va a cobrar. Alba Racina ahora. Quiñones como Riesga con Flores. Siempre se le dice al arquero. Por los costados. Nunca por el medio. Aquí toca al medio a Flores. Más bien que está Teto a Flores. Es una regla elemental de salida. Rentería. Atención. Rentería. Rentería. Tiro a la valla que favorece el equipo. Gualdiegro. 41 del partido. Ha tenido 15 dinámicos con goles. Después los dos equipos se han dedicado a presionar en la zona 2. No se han generado más situaciones de peligro. Parece que los dos esperan el vestuario para reordenar las cosas. Hubo un buen comienzo y un flojo desenlace. Chubacero roba. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Alba Racine. Barba. Intenta de Carano. Cubre bien. Bolívar con Barba. Y ahora Valverde. El portero Quiñones. Sigo pensando en esa jugada del área. A primera vista daba la impresión. Nada. Pero ya viendo las repeticiones. Genera una gran duda. Sí, Toto. Pero nosotros hemos tardado tres repeticiones en darnos cuenta que era penal. Y el árbitro tenía que cobrar en una fracción de segundo. Estaba de espaldas. Encima el asistente no ha colaborado adecuadamente. Porque él es el que tenía la mejor visión del área, de la línea del área grande. Y en esto perjudica, hay que decir sinceramente, el hecho de que los jugadores finjan en exceso. Todas las jugadas tratan de engañar al árbitro. Y cuando esto del viene el lobo, viene el lobo. Y al final, cuando es, el árbitro tiene que dudar. Como dudan muchos, por las frecuentes lanzadas, piscinazos. Y cuando evidentemente hay falta, terminamos todos, como en este caso, dudando de las acciones. O de esa maniobra que pudo haber establecido una oportunidad para Bolívar. ¡Lisio! ¡Walter Flores! ¡Va Walter bien! ¡Va Flores! ¡Flores! ¡Tiro de valla para el equipo de Estrugues! Eduardo Villegas le dice a Reina, que baje, que ayude, lo mira y lo llama. Le dice, que participe del juego, que no se esconda. Es que esa es la labor que tiene que cumplir el delantero. Pero el delantero no puede descolgarse del equipo mirando lo que pasa en defensa. Tiene que por lo menos bajar a un posible receptor, colaborar, participar también de la labor defensiva. Cardoso. ¡Va Cardoso! ¡Va Cardoso! ¡Le viene el enganche Cardoso! ¡Resuelto con defecto! Hay salidas para Estrugues. Yo no soy técnico, pero viéndolo bajar o el Reina, en la cancha cuando se mueve. Yo elegiría a Rodrigo Ramallo para tener más chance. A ver, ¿cómo le va ahora a Reina? ¡Va Reina! ¡Va Flores! Ahí Estrugues llega con muy poca gente y es difícil sacar ventaja en esa circunstancia cuando el plantel rival tiene por lo menos 6 o 7 jugadores singulares. ¡Yamari Campos! ¡Cardoso! ¡Yamari falta de Solís! ¡Epa! ¡Perfecto! Amarilla, Maranel, Visorís. Evidente falta. Pero es una falta táctica que impide una buena acción ofensiva del plantel académico. Tres minutos se agregará al partido. Ahí tiene que favorecer el equipo de Bolívar. Orozco pide el lugar donde ocurrió la falta y el disparo libre lo cobrará Walter Flores. Y está Yasmany Campos. Yasmany Campos le pide que el técnico Portugal que se abra barba quedan en el frente del traje. Tres sobres de Bolívar y un cuarto entre ellos Lorgio Álvarez. Línea blanca para marcar la posición de la barrera. Y delante de la línea está Pablo Escobar cuando lo correcto es que se paren detrás de la línea. Yasmany Campos arriba. Buscaban a Lorgio Álvarez y Alvarracín. No alcanza Alvarracín. Pero anda para el fondo. Tiro de vallas para el equipo de Línea Estrondes. Le pega bien Yasmany Campos. Si tiene un poco más de dirección seguramente podría haber alguna situación diferente. Pero están apostando solamente a eso, al balón parado, porque después no han llegado con jugadas silvanadas o alguna jugada individual. Pero acciones de equipo no se han visto por lo menos en los últimos 15 minutos. ¿O qué da? El clásico del fútbol paseño aquí en Entel TV para todo el país. ¿Necesitas cuidar tu camión, tu equipo pesado o tu auto? Usa Filtro Sure, marca americana con la mejor calidad mundial. Valverde. Por la derecha Campos. Atención a esta jugada. Costiniano intenta, pierde el control del globo. Sale Chávez. Rápidamente Escobar. Buen pase. Reina está gritado. Reina está gritado. Ese es un fundamento del fútbol, el control. Hace un mal control y obviamente pierde la pelota. Y pierde, es una gran posibilidad en el contragolpe. Rentería. Sobre izquierda para Licio. Va Licio. Va Licio. Licio. Pero en posición fuera de lugar. Ahí tiro que Ford es el equipo de 10 strongs. 47 en el juego. Basalí Faca para el plantel goldinegro. Estamos a dos minutos del final con el agregado incluido. Pelota de costado la 3 para Bolívar. Barba. Valverde. Torrico en el espeje. Final, final del primer tiempo. Empatan Bolívar Díaz Strongs uno a uno. Uno a uno el marcador aquí en el estadio Miraflorino. Resultado que distribuye los dos y los dos saquenazos. Y ahí la propuesta para el segundo tiempo para tratar de encontrar a uno de los dos como ganador de este clásico. Repito, el marcador está uno a uno. Una pausa escuchando a todas las estaciones que transmiten esta señal a través del cable y luego tendremos el análisis de Sergio Pasa aquí en Entel TV. La transmisión televisiva de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano se realiza a través de la red ATV y Bolivia TV para todo el país y por los operadores de cable autorizados. Multivisión en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, Cotel en La Paz, Cotas en Santa Cruz, ITS en Santa Cruz, Conteco en Cochabamba, Coteor en Oruro, Cotes en Sucre, Cotap en Potosí, Coteautri en Trinidad, Coteco en Cobija, Cotevi en Villazón, Telefrontera Uyuni, VCC Telecomunicaciones en Camili, Reflejos Telecomunicaciones en Yayagua, Videocable Satellital en Yacuiba, Sistema de Radio y TV Aguaragüe en Villamontes, Cotegua Limitada, en Guayaramerín, Coteri Limitada, en River Alta, Cables Cuarto TV en San Ignacio de Velasco, TV Cable en Oriente en Mineros, TV Cable Porco, Videocable Portachuelo, Videocable Monteagudo y Canal 13 en Yapacaní. Un beso, chao. Yo hablo harto, pero la verdad no sé cuánto me cobran. Sí, mira, por ejemplo, a mí me cobran el mes. No, no pago el mes, pago el minuto. Unos, ¿cómo irá? No, la verdad es que no me acuerdo tanto de todo. Con Entel y yo hablo con las tarifas más bajas. La mejor comunicación al más bajo precio. Habla por 50 centavos en horario súper reducido, 68 centavos en horario reducido y bolivianos 1.50 en horario normal. Solo la verdad. Móvil de Entel tiene las tarifas más bajas de Bolivia. Hay un lugar en la que una esfera blanca provoca una gran conmoción. Solo hay un lugar donde se viven los mejores goles de la liga y tú puedes entrar. Publicita tu marca en el medio más efectivo a nivel nacional. Pautas, banner animados, menciones y vallas publicitarias durante la transmisión televisiva. La liga entera es primavera con un gol. Estilo Sport, tu mejor jugada. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Emite problemas. Instale Tigre. Solo los productos de la línea eléctrica Tigre cuentan con la calidad y certificación de normas internacionales para darle seguridad a sus instalaciones eléctricas. Si instaló Tigre, esté tranquilo. 1879. Surge un invento revolucionario. La luz eléctrica. Un hallazgo fruto de la observación de un fenómeno intimidador. Los rayos de una tormenta. La tecnología de la luz eléctrica nace gracias a Edison, que convierte los rayos en la materia de su investigación, superando el miedo innato que sienten los hombres ante los fenómenos inexplicables. Hoy, con la misma determinación, venciendo todos los temores, desarrollamos la batería para vehículos número uno del país. Toyo, el arranque de la tecnología en Bolivia. Bien, ha terminado el primer tiempo, los primeros 45 minutos del clásico, con resultado igualado. Uno para Strongest, uno para Bolívar. Hemos visto un primer tiempo que ha comenzado con muchas emociones, con los dos equipos en busca del arco rival. Strongest ha tenido la posibilidad de convertir de entrada, nada más, a través de Reina. Y Bolívar de empatar a través de Rudy Cardoso, aunque en los hechos ha sido Torrico, el que con el pecho ha introducido la pelota en el fondo de las redes. Después de esos primeros 10, 15, yo diría que hasta 20 minutos, el fútbol se ha llamado a tregua. Se ha cortado demasiado, ha habido mucha marca en la mitad de la cancha. No han podido expresar todo lo que tienen seguramente trabajado, planificado, durante la semana, ambos planteles. No se ha sentido mucho el trajín que ha tenido Chumacero, por ejemplo, en la selección boliviana, porque Chumacero es un jugador de tres pulmones y ha corrido todos estos 45 minutos, por lo menos, de la misma forma que nos tiene acostumbrados. Después, se han generado algunas situaciones a balón parado. En realidad, los dos goles han sido a balón parado, goles que seguramente vamos a empezar a ver, y ya no más los dos equipos están en el campo de juego, entre Strongest, también Bolívar, en una noche en que había mucha expectativa, por ver el desarrollo de este partido, el árbitro Orozco, diríamos que de muy buen performance. Arranca Bolívar con ese remate, responde bien Daniel Baca, y Daniel Chávez, que comienza a desbordar por el sector izquierdo, a generar situaciones claras de peligro, saca ventaja rápidamente el plantel Gualdinegro por el sector izquierdo, viene este saque de esquina, pivotea bien Ojeda, y en segunda jugada cabecea a Reina, convirtiendo el primer gol para el plantel Gualdinegro. Ahí está la jugada, no toman la marca de Reina, porque Bolívar marca en zona. Fíjense que hay hombres ubicados en el borde del área chica, por eso no entran al área chica misma. Ahí cabecea a Reina y abre el marcador. Cuando todos presumíamos que Strongest iba a hacer una tromba, aparece esta otra jugada, un cabezazo, un toque para atrás, le pega a Cardoso, la pelota rebota en el pecho de Jair Torrico, y se introduce en el fondo del arco de Daniel Baca. Uno a uno, cuando no habíamos llegado a los diez minutos del partido, y suponíamos de que este partido iba a ser lleno de emociones, como había sido en el inicio no más del mismo. Dos goles de balón parado, lo habíamos indicado en su momento, que seguramente ha habido falta de atención de ambas defensas. Y después del partido, se diluye, diríamos en esto, con algunas jugadas de contraataque, algunos remates como este, que acaba de ejecutar Beisaga. Strongest ha tenido de pronto algo más de llegada que Bolívar, con remates desviados, pero ha tenido un poco más de llegada que el plantel académico. Si bien es cierto, Bolívar también ha insistido fundamentalmente a través de rentería, como en este caso, que aprovecha o intenta aprovecharle, pega al primer palo, cuando lo ideal era pegarle al segundo, después los desbordes de licio, que no han tenido el eco necesario. Aquí hay una jugada que la habíamos visto repetidamente, y ahora, viéndola de nuevo, sabemos que ha sido una falta de Nelvin Solís. Ahí se ve claramente que es falta de Nelvin Solís, y cuando se ve desde la cámara de arriba, nos damos cuenta que es en el borde del área. Ese es el resumen del primer tiempo. Seguramente los equipos están hablando ahora con sus técnicos, y después de esta pausa, vamos a comentar algo más de lo que ha sido estos primeros 45 minutos, y lo que pueden ser los segundos 45 minutos. Vamos a una pausa entonces. Hay un lugar en la que una esfera blanca provoca una gran conmoción. Solo hay un lugar donde se viven los mejores goles de la liga. Y tú puedes entrar. Publicita tu marca en el medio más efectivo a nivel nacional. Pautas, banner animados, menciones y vallas publicitarias durante la transmisión televisiva. La liga entera es primavera con un gol. Estilo Sport, tu mejor jugada. 1879, surge un invento revolucionario. La luz eléctrica, un hallazgo fruto de la observación de un fenómeno intimidador. Los rayos de una tormenta. La tecnología de la luz eléctrica nace gracias a Edison, que convierte los rayos en la materia de su investigación, superando el miedo innato que sienten los hombres ante los fenómenos inexplicables. Hoy, con la misma determinación, venciendo todos los temores, desarrollamos la batería para vehículos, número uno del país. Toyo, el arranque de la tecnología en Bolivia. Porque apoyamos al sector productivo del país, tenemos 140 millones de bolivianos, al 5.5% anual, para prestar a las pymes, que quieran trabajar y crecer junto al país. 140 millones de bolivianos, para prestar con el interés más conveniente del mercado. Préstamos ágiles y disponibles en todo el país, hasta 10 años plazo. 140 millones de bolivianos, para que las medianas y pequeñas empresas, crezcan como nunca. Banco Unión, apoyando al sector productivo. Muy bien, todavía no han retornado los integrantes de ninguno de los equipos, tampoco lo ha hecho el juez del encuentro. Decíamos antes de ir a la pausa, que vamos a hablar ahora de qué pensamos que van a ser los equipos, después de haber visto un primer tiempo, yo diría que con un poco de dominio de Diestrongues, de predominio de Diestrongues, pero seguramente Bolívar tiene algunos problemas que los está corrigiendo el director técnico, Portugal, fundamentalmente por el lado de Lorgio Álvarez. Cuando Diestrongues ataca con Torrico y con Daniel Chávez, genera situaciones de peligro, porque el cambio de ritmo de Daniel Chávez es insoportable para Lorgio Álvarez. Y cuando pasa el ataque por esa misma banda, el plantel académico, solo va Yasmán y Campos, y no tiene el apoyo de un segundo hombre, que en este caso tendría que ser Lorgio Álvarez. El partido se ha hecho fundamentalmente de mitad de cancha. Se marca, se presiona, y cuando se recupera la pelota, se intenta hacer transiciones en función del ataque, buscando la velocidad de Daniel Chávez, buscando la velocidad de Nelvin Solís y de Reina en el plantel Gualdinegro. Además del talento de Pablo Escobar, que siempre tiene algo bajo la manga para poder generar una jugada que pueda desequilibrar y generar en un remate al arco o en un pase gol. Bolívar no ha llegado mucho, habíamos indicado, y es porque tanto Bejarano está controlando bastante bien a Licio, como también Torrico a Yasmán y Campos, y por eso que Rentería no tiene mucha posibilidad, porque Cardoso al margen del gol tampoco ha tenido posibilidad de aparecer mucho en función de ataque. Seguramente están ajustando algunas clavijas, yo entiendo que va a ser muy difícil que haya alguna variante. Esta ha sido la jugada, la más dudosa, diríamos, y nos hemos quitado la duda cuando vemos la repetición en reiteradas oportunidades. Llega bien Justiniano y es trabado por Nelvin Solís. Cuando vemos con esta cámara, nos damos cuenta de que ha habido una falta, es en la línea misma del área grande, y el reglamento dice que la línea es parte del área grande. Entonces estamos esperando el retorno de los de ambos planteles para ver qué variantes van a ejercitar los directores técnicos, no solamente en cuanto a hombres, sino en cuanto a planteamiento táctico, porque si bien es cierto, por ejemplo, que Nestrongues ha subido bastante Jair Torrico no lo ha hecho Bejarano por el otro lado. Si bien es cierto, en Bolívar no ha subido ninguno de los laterales, no ha subido Barba, tampoco ha subido Lorgio Álvarez, entonces eso hace de que no se pueda desequilibrar por las bandas, de que no se pueda tener amplitud, y obviamente cuando no hay amplitud no hay profundidad, que son las máximas que tiene el fútbol, que son los principios fundamentales que manejan los equipos cuando juegan en función ofensiva. Después tampoco han llegado los mediocampistas de marca con sorpresa, que es otro de los factores que desequilibran, igualte Flores, ni Justiniano en Bolívar, tampoco lo ha hecho Beisaga, y sí diríamos que Chumacero en algunas oportunidades, producto de esa gran capacidad física que tiene Chumacero, hace que permanentemente esté llegando hacia el área rival, pero no lo ha hecho con sorpresa, lo ha hecho muy repetitivamente. Entonces vamos a esperar qué es lo que están planteando los directores técnicos, cada uno en sus camarines, seguramente hay mucho por hablar, porque si vemos la tabla de posiciones, nos vamos a dar cuenta de que Díez Trongues tiene 20 unidades, con esta que está sumando 21, y sería el líder absoluto, y Bolívar tendría 17, pero con dos partidos menos. Por eso Eduardo Villegas está convencido de que lo importante es ganar, por eso para él es una final, porque ganando este partido seguramente se pondría a seis puntos del plantel bolivarista, lo que haría que si Bolívar gana los dos partidos que le faltan, lo máximo que haría es empatar el puntaje del plantel Gualvinegro, pero si gana Bolívar más los dos partidos pendientes que tiene, seguramente sería, podría ser líder del torneo. Por eso que tanto Portugal como Villegas han anunciado en las horas previas de que esta es una final adelantada, a diez fechas todavía de que termine el campeonato. Está retornando la gente del plantel Gualvinegro, vamos a recurrir en instantes nada más a nuestros compañeros en campo de juego para ver si hay variantes. También lo hace el plantel académico y los jueces del partido también ya están en el campo de juego. En instantes nada más se va a iniciar este segundo tiempo. No sé si hay variantes, Fico, sí, adelante. El profesor, Steve Carrasco, no hay cambio, sino que se ha anunciado en la mesa de control en el equipo de Bolívar. Gracias, Steve. Y en el plantel Gualvinegro, Fico. O sea, nuestro compañero, conmigo el plantel vuelve el segundo tiempo. Lo que nos dice de que los técnicos están por lo menos tranquilos con lo que están haciendo los 22 jugadores en el campo de juego. Se ha tenido que haber alguna modificación, alguna corrección. La han hecho para que los jugadores puedan mejorar su rendimiento los mismos 22 que están en el campo de juego. Bueno, entonces, estamos aguardando que arranque este segundo tiempo. Entre tanto, vamos hasta Estudio Central. ¿Sergió? Sí. Voy a repasar las alternativas que tiene el equipo Tigrado. Parece que hace un tiempo tiene a Gemio, por ejemplo, Marco Barrera, Sacha Lima, Cristaldo, Mauricio Saucedo, Luis Belgar y Rodríguez Ramaño como alternativas para el técnico Villegas para poder hacer una modificación en los segundos 45 minutos. Se debe para algo más para el inicio. Perfecto. ¿Qué pasa en la parte? Señoras, señores, todo está listo. Árbitro Orozco aquí en el Estadio Hernando Siles. El fútbol. El fútbol va a comenzar. No le pregunten a nadie qué puede pasar para toda Bolivia y tanto arriba no queda relajada. Comenzó la segunda etapa. Alvarra sin. Largo pase. Intenta Álvarez. Consigue Chávez ahora. Se proyecta Álvarez. Bloquea la gente de 10 frongues. Hay salida para el frontel en este primer minuto segundo tiempo. Iremos repasando todos los cables del país que transmiten esta señal desde el Estadio Hernando Siles. La televisión de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano se realiza a través de la red ATV y Bolivia TV para todo el país y por los operadores de cable autorizados. Multivisión en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, Cotel en La Paz, Cotas en Santa Cruz, ITS en Santa Cruz, Conteco en Cochabamba, Coteor en Oruro, Cotes en Sucre, Cotap en Potosí, Coteautri en Trinidad, Coteco en Covija, Cotevi en Villazón, Telefrontera Uyuni, VCC Telecomunicaciones en Camiri, Reflejos Telecomunicaciones en Yayagua, Videocable Satelital en Yacuiba, Sistema de Radio y TV Aguaragüe en Villamontes, Cotegua Limitada, en Guayaramerín, Cotevi Limitada, en River Alta, Cables Cuarto TV en San Ignacio de Velasco, TV Cable en Oriente en Mineros, TV Cable Porco, Videocable Portachuelo, Videocable Monteagudo y Canal 13 en Yapacaní. Aitero Libre y Tarjeta Varilla para Pablo Escobar. Nos escribe Mauricio Méndez y tiene razón, hasta hoy son nueve veces que se han sancionado los clubes cuyas barras han lanzado petardos y cada sanción mil dólares, pero más allá de la sanción económica hay que tratar de corregir todo esto. Ojalá que las imágenes ayuden ahora. Yabari Campos de zurda el portero va acá. Viene el arquero. Veremos si mejora el ritmo del juego en el reinicio del partido, Sergio. Sí, eso es lo que habíamos hablado en el entretiempo, que seguramente los directores técnicos estaban conversando con sus jugadores para intentar ganar el partido, porque si no ganan se complica. Habíamos explicado cómo se puede complicar, cómo se le puede acercar a Bolívar a Strong si es que no gana y cómo se puede alejar a Strong si es que Bolívar tampoco gana. Entonces, es un partido en el que los dos tienen la obligación de ganar. Hay tiro libre, tiro libre que favorece el equipo de 10 Strong frente a la pelota queda Delvin Solís. Y ahí está Pablo Escobar. ¿Quién le pega la pelota? Cruz Solís, Escobar al arco. La respuesta defensiva de Bolívar sobre el costado. Ahí lateral. ¿Cómo se plantean las cosas en este segundo tiempo a esta altura, Sergio? Yo diría que de la misma forma que el primer tiempo me, inclusive, no con la dinámica de los primeros minutos del primer tiempo, con una ansiedad, con unas ganas enormes de salir a buscar el arco. El lateral para Díaz Strong de los primeros minutos. cuál le va a Reina. Arrastreó el pase al Barracín, que lo puede, pelota por el fondo. Hay tiro de gina para el equipo de Díaz Strong El fútbol debe ser y el fútbol debe ser una fiesta y así lo entienden ahora los hitos de los dos equipos. Menos violencia, más pasión. Una pasión que se traduce en alentar al equipo y no insultar al rival. Quiero lanzar explosivos a la cancha. ¡Dale, carajo! Disparo cerrado. Cardoso ahora. Nelvis Solís. Chuba, chuba cero. Escobar. Del rebote. Reina, Solís. Rentería. Contragolpe, Licio. Desequilibrado Bolívar con el 9 y 2. Rentería y Campos. Esto fue la gol. Licio. ¡Qué rico! Era para gol. ¡Qué atención! Este disparo. Cruzado su largo en el remate cotidiano. ¿Tepo? Sí, señor. Se prepara Barrera en el equipo estigrado. Sí. Bueno, seguramente no está tranquilo Eduardo Villegas. Es algo que vemos indicado en el primer tiempo. Barrera maneja muy bien la defensa como en este contraataque del plantel bolivarista. Licio hace casi todo bien excepto el último pase, el pase de la muerte. Claro. El último, la última jugada siempre es la que se falla. Fue perfecto el contragolpe. Gracias a la gente que nos está escribiendo. Siguiendo este partido a través de la red de estaciones de cable en todo el país. Muy buena audiencia. Miren el sábado por noche con este público dan ganas de jugar todos los sábados por la noche. Campos con la pelota. Descarga la marca de un rival. Y de falta Campos Orozco dice no pasa nada. Yo juego opinión y digo que después de hacer de lanzar la pelota él va a buscar al rival. Campos va encima del rival. Seguramente en la repetición vamos a ver. Rentería sale Valverde ahí está. Sí. Hay la intención de ir a a provocar la falta de Carano. Lateral para el equipo de Bolívar. Claro en el fútbol boliviano los jugadores son proclives a marcar presienzo del árbitro para que señale falta en muchas jugadas que no son falta. Aquí se va a hacer un gancha a Justeriano. Orozco señala la infracción. No es nada fácil este partido. Miren los puntos que se juegan hoy. Seguro es un partido como decían los técnicos que puede definir muchas cosas. Ahí tiene libre. frente a la pelota queda Campos 1-1 el clásico Campos Offside Valverde está enganchado en posición fuera de juego. Carrísima posición adelantada pese a que amaga primero Yasmany sale la defensa cuando viene el lanzamiento vuelve a salir la defensa y quedan 4-5 ahí está 2-4-6 jugadores en posición adelantada le llega a 1 y ahí es donde cobra después de la El jugador se mantiene en posición Sí nada más Sí Esa quedó Marco Barrera listo para ingresar ¿Quién se iría de la cancha? Oqueda 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 ¿No? Vamos sobre los 7 minutos del partido Yo creo que ha habido alguna indicación de Eduardo sobre ese tipo de jugadas en Bolívar y uno de los dos centrales no ha cumplido aquello y entonces se está tratando de curar el saludo Oqueda Beixaga Solís Chubacero 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 la gran corrida Oh mira a la izquierda el pase Chávez lo estaba esperando por el lado siempre donde hay menos adversarios es mejor jugar a la pelota y la mitad de la cancha Lorgio Lovar es para el equipo de Bolívar largo pase corre Campos a veces en esas entregas se demora y se espalla demasiado sí señor amarilla para José Carlos Barba de Bolívar y Barba también con amarilla hay una cantidad de amarillas en el juego sale mal Torrico atención corrige finalmente el abejarano en el despeje disculpe Torrico que no fue por el medio Mustiriano Oqueda Flores Amarilla y Roca porque tiene amarilla es color va a revisar notaría amarilla antes a ver en la jugada del primer tiempo habíamos percibido que ha recibido pero esta puede ser inclusive para Roja Directa era Roja Directa se va Méndez ingresa Barrera en el equipo tirado hay alguna lesión de Méndez o es simplemente una decisión técnica por favor compañeros vamos a indagar porque lo veo íntegro a Méndez en el campo de juego desde la parte física camiseta 2 para Barrera ahí es lo de las tarjetas amarillas por ahí equivocamos al anotar Chivas 0 Walter Beixaga Panorama para arrebatar prefiere Juana Izquierda Daniel Chávez va Daniel Daniel ha rebotado la defensa el tiro de Gina Toto si son al momento ya 5 tarjetas amarillas para el equipo de Bolívar Valder Terrentería Justiniano Barba y también Walter Flores mientras tanto el equipo de 10 hombres Melvin Solís con una tarjeta amarilla creo que está lastimado Méndez o no porque el médico va a su encuentro hay tiro de Gina que va a cobrar Pablo Gabriel Escobar rincón derecho Cobre Escobar Flores Solís como puede ir lejos a ver Fico que pasa con Méndez el cambio por lesión o el cambio técnico ¿está con todo Méndez? ¿está con todo Méndez? sí, sí, sí se le hicimos las rodillas ah bueno ese es el equipo de Garibes en la viviente Campos de Strong es esa es la mejor explicación sale jugando el equipo sereste Yasmari Campos Torrico el clásico paseño aquí en Entel te ve para todo el país comunícate y vive al ritmo del mundo tecnológico con Entel con la velocidad la claridad y la mayor cobertura del país Entel es tuya es nuestra hoy, mañana y siempre sale con fuerza barrera pelota por fuera lateral para el equipo de Bolívar viendo el desarrollo yo diría que tan timorato del clásico se me ocurre que en Bolívar Gerardo Yeserote podría ser la alternativa ideal por el atrevimiento que tiene por la gambeta por el remate de media distancia por la desfachatez que tiene para jugar yo creo que hace falta un jugador de esa característica en este partido que se salga de los moldes y que genere algo diferente y avanza Chávez para el equipo de Strongest Pablo Escobar Chávez otra vez Chávez cobertura de Larracín y Álvarez ahora y atrás para Valverde arriesga en la entrega dejará lo que queda atrabado nervios, nervios Licio que gana la posición va Licio viene en el descargue Licio arriba del arco tiro de valla para Díaz Strongest se calienta de a poco el clásico otra vez me parece que Licio es el hombre que está intentando hacer algo diferente en el partido a través de la gambeta a través del remate no ha conseguido todavía su objetivo pero ojo con Licio que puede conseguirlo en cualquier momento Daniel Baca Almedio Flores Campos ha cabeceado mal Flores ha cabeceado mal ha golpeado me parece que con en el aire con la coronilla en el aire cabecea y queda lastimado Walter Flores quedado mareado va a salir de la cancha seguro Toto sí un niño de 11 años se desvaneció en el sector de general y también ha sido retirado del campo de juego clásico apasionante se juega en las gradas se juega en el césped de Miraflores lateral para el equipo Goldinegro repuesto y está Flores Torrico Chávez Chubacero Torrico Bocara Chávez Rentería por el medio Escobar toca a la derecha toca a la derecha Solis ahora Sonerios Sonerios ¿no? Se apresura demasiado hay un problemita en Strong que me da la impresión que lo complica demasiado cuando ataca Reina parte muy de la banda izquierda lo mismo que Chávez y no tiene un nombre de referencia en el borde del área grande va Torrico quita Justiriano y ahora Loggio Álvarez Yavani Campos Ojeda deja Chávez Torrico Chávez va bien Chávez que bien va bien Chávez Amarilla a ver si hay Amarilla hay que libre para el equipo la falta la cometió Álvarez y todos van sobre el árbitro pedir Amarilla Amarilla para Álvarez Amarilla para Álvarez pero la Amarilla es justa porque era para Amarilla la falta el tema es que demora un poco el juez del encuentro y da la impresión de que a pedido de los jugadores de Strong saca la tarjeta Amarilla para el órgano ahí está la jugada engancha cuando pierde la posición pierde el control de la pelota si se prepara para su ingreso el jugador hablamos del conejo Arce es otra excelente alternativa es una muy buena alternativa un hombre como Arce atención Cardoso también Licio está habilitado también Licio por el medio Campos va también Licio muy abierto sin embargo ya retona toda la gente de Strong Licio atención por Campos Campos pega bala la pelota abajo el gol es lo que habíamos dicho es otro de los fundamentos el cabeceo de esa posición tiene que establecer como dice Toto abajo y con el rebote se hace incontrolable para el arquero Chávez Pablo Escobar Pablo Escobar ni es centro ni es tiro al arco si está 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 muy tibio el partido Bolívar ha tenido las mejores situaciones en el segundo tiempo va a ingresar a la cancha Juan Calozar se veremos quien sale en Bolívar Rentería con el que saca 27 se va Rentería entonces y sube un poco más a Cardoso seguro Licio va a ir por el centro del ataque y va a pasar por la banda derecha Juan Carlos Chávez falta de Cristina sobre Walter Bessaga se produce la variante en este momento si entra por Rentería ha sido muy pobre lo de Rentería en el partido no ha tenido gravitación alguna lejos de ser los delanteros que tuvo Bolívar en el tiempo el segundo tiempo de Strong del clásico en general no es lo ideal ahora lo de Rentería cuánta razón cuántos jugadores el último William Ferreira que se las arreglaba solo para convertir goles a kilómetros luz de distancia se va a retirar Rentería juega Ojeda buscando a Chávez pivotea no hay nadie y al otro lado Carol Reina también escondido ahí navegando solitario y participa Melgar o Ramallo Ramallo tiene más dinámica más movilidad y de pronto Melgar tiene mejor manejo del puesto la pelota con Chiñones el guanaveta de Bolívar trabaja sobre la derecha Valverde Reina quita chupa cero aguanta pide Chávez toque a Chávez Chávez ahora Escobar Alvarra sin marca la infracción dice voy a la pelota pero para ella la pelota tiene que anticiparlo yo veo que no lo anticipado lo toca por atrás no me toca la pelota tiene que anticiparlo y aquí no hay anticipo de pronto si ha tocado la pelota pero también ha tocado al delantero de Estrón tiro libre para el equipo Continegro Pablo Daniel Escobar su especialidad la zurda preparada expectativa en el estadio hay jugada preparada Torrico junto a él la barrera debe pararse detrás de la línea frontal del área mayor 5 bolivaristas 2 estroquistas alto norte del estadio Pablo Escobar y la gran posibilidad van 61 empatas en la historia Escobar la barrera dice mano Escobar pide mano pero no pasa nada el portero Quiñones Escobar Chávez Reina está en el piso tira libre para Dio Trongues nadie regala nada nadie da un centímetro de ventaja cuando lo marcan a Escobar en una jugada anterior dentro del área un error en esa marca y puede generarse un penal lo mismo aquí nadie quiere dar ventaja saben exactamente lo que están jugando el tema es que eso daña al fútbol porque no se está jugando buen fútbol con demasiadas interrupciones el clásico Pablo Daniel Escobar en el área cinco jugadores de Trongues Coble Escobar arriba en el centro Albarracín el que recupera es Nelvis por el medio está Chubacero el que comandé el ataque es Chubacero no quiere complicarse más atrás todavía con el portero Baca Baca largo para Harold Reina va Reina desde la derecha pide Escobar Reina para Chubacero va Chubacero Chubacero Reina ahí viene otra tarjeta esta roja roja directa si 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 ah esto es grave ahora el Valda le dice todo y esto no solo como dice Mauricio en el mail además de la falta va acumulando la sanción a ver eso es eso es desleal perdónenme pero y reclamar por eso todavía mire no va la pelota va a agredir al rival por eso el juez primero saca la amarilla y se la guarda entonces muestra la roja directa y ahora el Valda lo correcto sí y ahora habla de mi historia asistente técnico precisamente va a complementar también el cambio con Alejandro Gómez ya no va Juan Carlos Arce va en estos instantes previamente también tiene ya la indicación correspondiente del director técnico Miguel Ángel Portugal pero va a complementar y va a tener dos cambios en estos instantes de reitero tanto Juan Carlos Arce como también Alejandro Gómez ya hubo una falta de Walter Flores directa que lo dijimos si hubiera sido Roja no hubiera disgustado a nadie por la por la falta porque va al cuerpo del rival no va a la pelota hay una intención de lastimar al adversario sí como dice el reglamento va con los tapones de frente y va a buscar al rival en esta segunda ocurre algo similar con el pega además con el brazo hay doble es decir va abajo al tobillo y con el brazo al rostro y no es segunda amarilla es directa Roja o sea acumula dos tarjetas la amarilla que queda en la primera se anota como sanción para acumulativa y la segunda es roja directa y van a ver dos cambios en Bolívar Pablo Escobar arriba arriba del arco Quiñones muy bien choca con Calón Reina amarilla para Reina impide que juegue rápido y un consejo para Eduardo que lo saque rápido a Reina se va licio yo creo que si yo creo que si se va licio si ahora cambia totalmente el sistema de juego y la forma de jugar de Bolívar está sacando dos hombres con vocación ofensiva como rentería y licio está entrando un delantero como Juan Carlos Arce y un mediocampista de marca como Alejandro Gómez el cuatro del fondo no se va a mover los dos de marca tampoco porque va a seguir Justiniano con Alejandro Gómez pero seguramente va a jugar solamente con o va a jugar cuatro dos tres que creo que sería un poco un suicidio para el equipo de Bolívar seguramente Cardoso va a bajar a marcar un poco y va a generar ataque con Juan Carlos Arce se produce la variante ingresa Gómez se va licio y licio era el delantero más peligroso que tenía Bolívar se desarma con la expulsión de flores y trata de rearmarse ahora en el partido van 23 el clásico del fútbol paseño por Entel TV para todo el país Estilo Industria Publicitaria cuenta con publicidad dinámica en pantalla LED ubicadas en los mejores puntos estratégicos del país publicite con nosotros al 76 00 70 60 y ponga movimiento y vida a su publicidad Torrico Walter gran pase de Beizaga por la derecha Solís Intiente Escobar con esfuerzo Gómez aleja la pelota por línea final tiro de esquina para el equipo de Díaz López desde la derecha Pablo Escobar después del saque de esquina les voy a comentar qué es lo que tendría que hacer Eduardo Villegas poner un delantero más como se hace en muchas oportunidades mantener el equipo como está jugando pero vamos a analizar después Pablo Daniel Escobar cerrado le disparó Ojeda el cabezazo pelota por el fondo el clásico paseño aquí en Intel TV para todo el país Toyo el arranque de la tecnología en Bolivia distribuido por Total Service SRL va a salir por tiro Quiñones a ver qué debería ser Eduardo Villegas mucha gente en muchos partidos se ve que cuando expulsan un jugador del equipo rival inmediatamente introducen un delantero más en este caso si ponen un delantero más para que acompañe a Reina a un delantero de oficio tendría que sacar un mediocampista y estaría nivelando la cantidad de jugadores en el mediocampo de Bolívar con los de Strong porque ahora Strong tiene ventaja de mediocampistas y le estaría haciendo un favor al plantel rival lo lógico por lo menos desde mi punto de vista es ver qué ocurre en los próximos 10 o 15 minutos porque ahí naturalmente el plantel gualdinegro tendría que sacar ventaja por la superioridad numérica pero si Strong tiene autoridad para manejar el balón autoridad para atacar y autoridad para definir si no Bolívar va a olfatear eso y como se dice en muchas oportunidades va a dar la impresión de que están jugando 11 contra 11 buen análisis sí señor yo le pregunto y acá en los de tribuna también les habré hecho tanto daño el paréntesis de la selección boliviana por las imprecisiones y por todo lo que está presentando en ambos equipos tan trabado el partido muy forcejeado aquí cayó directiva de ir a faltar se tira libre sí señor va a ingresar Mauricio Sosio de Néstor en gris bueno ahora el tema es quién sale sale un mediocampista de marca sale un mixto o sale un mediocampista de creación no creo porque el único de creación es Pablo Escobar tal vez Daniel Chávez que es en nuestro criterio está haciendo un muy buen partido vamos a ver eso en instantes Aitero Libre 26 en el partido frente a la pelota va a colocarse Yasmari Campos 40 metros del arco 35 metros Campos cobró cerquita el travesaño tiro de metas para el equipo de Die Strong por la derecha Dejarano Escobar va Reina corre Reina corre Reina corre Reina fin que la falta recama la gente de Strong tengo mis dudas será que sale Chumacero porque está muy golpeado le empuja si con con el brazo izquierdo claro qué veces Sergio tanto tanto fingen todos aquí lo empuja ya no sabemos ni qué está bien cobrado ni qué está mal cobrado en este tipo de fingidas pisenazos cuando los tocan apenas y exageran en las caídas lo que ha sufrido es un empujón pero aquí pareciera que le hubieran dado una patada en el hígado como por ese que chocó con Rambo y lo van a sacar en camilla y después va a ir corriendo a la mitad de la cancha y se toma el tobillo como es que el cambio es por Reina barrera sobre izquierda para que vaya Torrico el paseo para Pablo Escobar Pablo Escobar Chumacero que bien salió jugando Gómez que despeje esa pelota complicadísima no puede Bejarano si lo hace la mitad de la cancha Gómez Barba ahora por el medio Valverde Quiñones Alvaracín cruza totalmente el pase pero en esa mano yo creo que lo que menos piensa el jugador es hacer mano no hay la más mínima de las intenciones ve la mano accidentalmente se cobra el tiro ingresa reigresa Reina y hace a una velocidad extraordinaria y eso revela que estaba fingiendo la jugada Chumacero por la derecha Nelvin Solis ahora en el centro Atención con Solis esto es Pascobar cabezazo rechazando con esfuerzo y desde el fondo sí señor se va Nelvin Solis ingresa en profundidad en profundidad y solo Reina seguramente va a conversar futbolísticamente mejor con Pablo Escobar Visteta va a cobrar a cobrar Pablo Daniel Escobar sale de zurda cerrado el disparo gol 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 ¡Longues! Pero el Reina bailó la pelota a la media hora del segundo tiempo. Sorprendida toda la defensa del equipo de Bolívar. Reina aprovechó un espacio, un segundo. Se adelantó a todos los defensores. Y el cabezazo impecable ante la fallida salida de Chirones. Y a los 30 minutos, 10, 3, 2, Bolívar 1. Bueno, dos goles de saque de esquina que recibe el plantel de Bolívar. Porque los jugadores que marcan el zona están mal ubicados. Muy buena lectura de Pablo Escobar, de Eduardo Villegas. Para cobrar de la forma que cobran el saque de esquina. Al primer palo, por encima la cabeza del hombre que está parado en el primer palo. Y no llega Quiñones. Anticipa muy bien Reina. Y ahora vamos a ver cómo reacciona Bolívar ante esta circunstancia negativa en el partido. Cardoso. Por el medio. No puede darse. Pase para Reina. Está en posición fuera del lugar. A pelota parada. Sí, los tres goles. Los tres goles. Albarracín. Por el medio, Gómez. A la izquierda, Valverde. Devuelve para Gómez. Se adelanta Bolívar. Gustiniano. Gustiniano con el globo. Bolívar ya hizo dos variantes forzadas por las circunstancias. Recordemos la salida de Licio y la tontería. Para que queden Gómez y Arce. ¿Y qué opciones tiene el equipo de Bolívar? Atención. Eserote. Sí, señor. Está, por ejemplo, Eserote. Está también Miguel Suárez. Está también Miranda. Va Eserote. Va Eserote. Eserote. Sí. Tiene que ir Eserote. Porque en este caso da lo mismo perder 2-1 que 3-1. Torrico. Sausudo habilitado por la derecha. ¡Vamos! Rudy Cardoso. Cardoso. Alejandro Gómez. Alejandro Gómez. Lorgio Álvarez. Y si Portugal es un... Esos técnicos que le gusta hacer historia, cambiar esta historia. Va a sacar seguramente a Lorgio Álvarez o a Barba. Sí, va a ubicar a Eserote. Precisamente Eserote está a punto de ingresar al campo de juego. ¡Campos! ¡Campos! Acá para sacar la pelota. ¡El clásico! Paseo aquí en Intel TV. Porque creemos en ti. Apoyamos al sector productivo del país con 140 millones de bolivianos al 5,5% anual para prestar a las pymes. Préstamos ágiles y disponibles en todo el país hasta 10 años plazo. Banco Unión. Apoyando al sector productivo. ¿Toto? Sí. Ingresará con la casaca número 11 Gerardo Gómez. Saldrá con la casaca número 18 José Carlos Barba. Bien. Lo dijo bien Sergio. Está haciendo, digamos, lo que mandan las reglas, ¿no? No tiene miedo a perder por goleada. Saucedo colocó por la derecha de Jarano y ahora Chubacero. 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 Justiniaro. Justiniaro. Arrían con Lorgio Álvarez. Por experiencia toca para atrás para no complicarse. Quiñones. Abre. Pega en Torrico. 34 minutos. El clásico aquí en Intel TV. Más de 40 años avalan nuestra calidad. Si instaló Tigre, esté tranquilo. Ataca a Bolívar. Tardoso. Con esfuerzo de Jarano. Gómez. Campos. Juan Carlos Arce. Juan Carlos Arce. Bexaga. Bexaga. Se produce la variante. Se va Barba de la cancha. Arrieja el todo por el todo Bolívar. Se va a bajar. Va a bajar Cardoso a la función de Barba como lateral por la izquierda. Pero más convocación ofensiva. Y Ezerote seguramente va a ir por el centro del ataque de Bolívar. Veamos cómo reacciona Bolívar. Le quedan 10 minutos el clásico. Complicadísima por la Lama. Díaz Strongest con este resultado. 23 líderes absolutos en el campeonato boliviano. Torrico. Fuerte. Barrera. Y Ezerote. Y Ezerote. Marca a Strongest con mucho oficio. Y Ezerote. Albarracín. La pelota al vacío. No hay nadie. Ahora se juega la manera en que con serenidad Bolívar intente cambiar el curso del partido. O Strongest sostener este resultado. Sí. Pero cómo lo quiere cambiar Bolívar. De la forma en que está yendo al ataque me parece interesante. Uno se pregunta por qué no ha jugado así todo el partido. Primero. Segundo. Si no logra convertir. Y Strongest genera un par de contraataques. Seguro que lo liquida el partido. Valverde. Lorgio Álvarez para el equipo. Soleste. Toma la iniciativa Bolívar. Alejandro Gómez. Abierto por izquierda. Quedaba alguien. Está primero oportunamente Gardoso. Con un pase. Atención para Campos. Cierra la defensa de Díaz Strongest. Justineano había lanzado un balón perfecto. Juan Carlos Arce. Juan Carlos Arce. Chupa cero ahora. La respuesta de Bolívar. En la marca de Valverde y el ataque de Strongest con Chávez. Álvarez Chávez. Amarilla para él. Pepe. Sí. Un lugar que saca 20. Sacha Lima. Jorge Álvarez. Barrera. Daniel Baca. Y al salir Baca lastima a Torrico. Seguro que va a salir o Reina o Daniel Chávez. Yo creo que Reina. Sí. Y Pablo Escobar va a jugar de centro delantero. Valverde. Gana la posición. Cardoso. Justineano. En la mitad de la cancha. Gómez ahora. Barrera que te cita. Barrera. Sobre de izquierda para Daniel Chávez. Va Daniel. Chumacero. Escobar espera. Justineano. Aitriolíbe para Bolívar. Toto. Sí. Se va a Reina. Estamos aceptando los cambios. Estamos viendo el mismo partido que Eduardo Villegas. Y que Miguel Ángel Portugal también. Chumacero. Cardoso quite. Y por el medio Justineano. Y ahora Gómez. Antes que... Que ya se dote. Beig Zagat. Este metió un trabajo infatigable en la mitad de la cancha. Con un orden. Destruye todas las posibilidades de su adversario. Y juega bien a la pelota. Carol Reina en su última intervención. Escobar. Este es el tercero Escobar. Gol. 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 Es algo que habíamos indicado, que si Bolívar no puede descontar, seguramente Estronges lo va a liquidar. Con Pablo Escobar en una función que conoce perfectamente, con pierna derecha, al palo izquierdo de Quiñones, convierte el tercer gol del plantel de Gualdinegro. Toto, 3 a 1 el partido. Sí señor. Y marca el gol número 100 en la cuenta personal desde que está en Bolivia, el pájaro Escobar. Registro importante, hay hinchas de Bolívar que se ponen de pie y empiezan a salir. Juan Carlos Arce, Lorgio Álvarez, va Lorgio Álvarez, Alejandro Gómez, Cardoso Gómez. Y otra vez Hexaga que roba. Chávez, largo para Hexaga, corre Hexaga. Va Hexaga, 40 minutos en el juego. Chacha Lima, dentro frío al campo. Largo pase. Daniel Maca, en el arco de Díguez Prongues. El clásico. Afegras tiene que querer. Tiene un limpio publicitario. Cuenta con publicidad y la mía en pantalla. Llegadas en los mejores puntos estratégicos del país. Pobrecite con nosotros al 76-0070-60. Y con un movimiento en vida a su publicidad. 41 minutos de la partida. Esta última jugada hay un paso en profundidad para Juan Carlos Arce. que está en posición adelantada. El asistente de la jefa de preferencia no levanta la bandera. Y el árbitro cobra la posición adelantada de Juan Carlos Arce. Es una situación medio... Había un site. Había, había. Pero el balón llegó a Daniel Baca. Daniel Baca la primera con el 10. Y el resto con la posición adelantada. ¿Hay amarilla para el 100? ¿Quién se acuerda en el tigre? Ya no espero que el señor Bacch. ¿Alguna para el 100? A ver cómo se arma, cómo se rearma Bolívar. Va el verde. Lorgio Álvarez. Va Lorgio Álvarez. Gerardo Yeserote. Apertura sobre el extremo izquierdo. Rebote en Cardoso. Ya Bolívar ha perdido la cabeza. El fútbol es un tema mental. Mentalmente Bolívar está disminuido. El tercer gol ha terminado por liquidarlo. Ha salido el mayor referente que tiene en el campo de juego, Walter Flores. Ya no hay quien se ponga el equipo al hombro. De pronto puede ser Alejandro Gómez, pero después de cuánto tiempo está jugando Alejandro Gómez. La falta de ritmo, la falta de confianza. En fin, una serie de aspectos. Por eso es que Strongest está muy bien parado en defensa para intentar golpear de nuevo de contraataque. Bajos cae en el área, pide penal. Orozco sigue de cerca la jugada y dice, no pasa nada. Saucedo. Torrico. 43 minutos. Chávez. Saucedo. Escobar Chávez. Chumacelo, Chumacelo. En el cuarto. Gómez. Se libra Bolívar en el cuarto. Sí. Chávez jugando el plantel celeste. Bustiniano largo el pase. Daniel Baca. El clásico pasión de aquí en el TNTB. 43. Bajos acá. Saucedo iba y saca otra vez. A ver. Elegimos el jugador del partido. Tenemos dos minutos por jugar. Lorgio Álvarez la corrida. Campos. Campos. Arce. Ojeda. Acosta de intracción. A ver, Sergio. Elegir al jugador de la cancha. Digamos que lo lógico sería decir que se veía perfecto en el partido de hoy. Pero yo creo que el fronco tiene un motor que hace funcionar toda la andarilla del partido de hoy. No lo hizo para la tribuna. Pero cuando hay que marcar marcas, cuando hay que tocar tocas, cuando hay que pensar y pensar y pensar, hay que pasar que se trasladaba. Que a Marta va a dar a la pirata. Bueno. Levante. Vamos a ver. Have a look. ¿Unconoces? ¡Gracias! Y además hay un aspecto para destacar en Beisaga, ¿no? No es un mero cortador de juego, sino es un recuperador de balones y cuando se recupera, inmediatamente comienza a generar juego que es la labor del mediocampista mixto, diríamos, actual pues ya no es simplemente un mediocampista de marca es un mediocampista mixto que recupera bien la pelota y que genera juego Campos Campos Hay tiro libre para Bolívar Campos ahora Campos Y ese lote del área Y ese lote Juan Carlos Arce No alcanza Juan Carlos Arce Falta cometida por Herrera Hay tiro libre para Bolívar Cuarenta y seis Gara diestro en el 3 a 1 Obviamente la hinchada de Bolívar Abandoné el estadio Atención por dos Atención por dos Al arco ¡Gol! 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 Bolívar ¡Gol! 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 Tiene toda la posibilidad de agregar un minuto Sacar tarjeta amarilla Ver todo lo conveniente Alba Alba Rocín largo Ojera Alba Rocín otra vez A ver cómo arma Bolívar Justiniano Malo el pase Cuando tiene que asegurar se equivoca Cuarenta y ocho y ahora cuarenta y nueve Cuando juzgue Orozco puede acabar el partido Tres, dos Va a salir jugando Bejarano Bejarano Provoca la salida Chivacero Cardoso En el forcejeo Pelota para afuera Lateral para el Strong Los últimos tramos del clásico Mira su reloj Orozco ¡Ginal! ¡Ginal el partido! ¿Costó? Sí señor Anuelo Reina El hombre que hizo dos goles Grabar un clásico Señores Tiene un sabor diferente Jaro Dayo Sí, como te digo El hombre lo dice Clásico es clásico Y contento por esa oportunidad Que me ha dio Se ha agradecido con eso Y pude tener la oportunidad De marcar los dos goles Y asistir en uno Y bueno El resultado lo que suma Y seguimos competiendo Para los vecinos ¿Qué es lo que hizo el gole En este clásico Jaro? No, me siento muy contento Me hace agotar a mis 18 años Cuando recién debuté En un clásico contra América Puedo comentar el gol Y ganamos 1 a 0 Reina Hacer dos goles en un clásico como este Y quedarle la punta Es un premio doble Para su equipo Para Die Strongest Después de una semana Con algunos problemitas Llega el fútbol Y en el fútbol Hacen la diferencia ¿Qué es lo que reclama? tiene que reclama Lorgio Alvarez precisamente el arbitraje y dos penales que supuestamente no se habría cobrado clarísimo dice la fiesta de Strongs en la curva sur del estadio es el clásico como habíamos indicado en un momento el clásico no se juega el clásico se gana Strongs ha ganado ha hecho un análisis de lo que ha sido políticamente muy pobre gracias al frantero Valdenegro que ahora es más puntaro que nunca para 3 a 2 en un desenlace muy lindo para este clásico van a haber jugadas polémicas van a discutir los jugadores de que fue o no funcional pero en la autocrítica deben entender también que Bolívar en el tiempo que tuvo los 11 en la cancha pudo haber hecho suyo el partido y que se cae precisamente Bolívar cuando empieza a perder un jugador importante como Flores por el doctor Texas y queda con 10 en la cancha sí señor bueno aquí está también una figura importante en el torneo de Isarga ganar un clásico con mucho empuje con muchas ganas en este triunfo frente a Bolívar no, sabíamos que iba a ser un partido muy importante para nosotros donde no teníamos que regalar puntos queríamos seguir líderes en el campeonato y creo que las cosas se nos dio y bueno y contento por la victoria muy bien muy bien muy bien Walter ha sido elegido como el jugador del partido hoy en esta victoria de Líos Trongues como premio a su muy buen trabajo en esta jornada hola hola si me escucha Walter decía que ha sido elegido el jugador del partido por el equipo de transmisión de la televisión no, la verdad agradecimiento por esa motivación creo que uno hace que trabaje más y bueno creo que la actitud del equipo fue importante para sacar ese corrido durante los 90 minutos y creo que eso nos hizo a que nos saquemos los 3 puntos lo encuentro muy cómodo donde está jugando en la mitad de la cancha el ordenador el armador el que marca los tiempos de Líos Trongues y allí lo está haciendo muy bien Walter si la verdad gracias a Dios la continuidad que me está dando el profe y eso hace que no desaprovechar creo que me siento cómodo y bueno a seguir que esto recién empieza queremos en ese camino que seguimos así que a seguir trabajando y a empezar en el siguiente rival más líderes que nunca con 23 puntos ahora el sueño del tricampeonato lo empiezan a construir a poco Walter si la verdad el objetivo es seguir punteros y paso a paso Dios quiera se nos dé otro campeonato así que primero a descansar que el siguiente partido es durísimo también así que nosotros tranquilos festejando por esta gran victoria y bueno así festejando felicitaciones buena victoria muchas gracias y bueno un saludo allá a Cochabamba que seguramente me andan apoyando desde allá así que un saludo a mi familia que me vino a ver hoy día acá al destaño así que contento y la verdad muchas gracias por ese apoyo gracias Walter Reixaga la figura del cotejo aquí en la transmisión de Entel TV se van los estronguistas noche inolvidable para ellos la taquilla fue para Orivar los tres puntos para Di Estrongues pasa a ser líder del campeonato sí señor bueno escuchamos las palabras también estos instantes del Pajero Escobar a gol número 100 en una jornada realmente histórica cambio de frente creo que Daniel Chado de Yair Torrico Jaro Reina que hizo un gran partido me la dejó frente al arquero y después con la pierna que menos cerré el ojo y le pegué gracias a Dios salió bonito Pablo un abrazo estamos con la transmisión con Toto Arevalo por favor vamos a escuchar a Toto Areval en otras instantes de la transmisión adelante Toto te estoy escuchando de Pablo Daniel Escobar Pablo 100 goles en Bolivia es un buen registro como por la marca de esta noche sí sí es un registro pero eso queda para como usted lo dice un Toto para una estadística nada más aquí lo más importante es que el Tigre ganó y estoy muy contento por eso en un clásico evidentemente no me niego que estoy muy feliz porque si uno tiene que elegir hacer un gol 100 en una liga creo que va a ser clásico así que salió el relleno de la noche fue lindo 100 goles en una noche con estadio lleno en un clásico con victoria del equipo todas las cosas se han dado lo felicito a Pablo lo extraña la selección dicen muchos y yo también y algún día podrá estar con la puerta abierta para volver le agradezco de corazón todos sus palabras son importantes gracias y más allá de mi decisión le puedo garantizar que también me duele cuando juega la selección y no puedo estar pero son situaciones de la vida y yo le agradezco su palabra siempre el respeto para conmigo y soy un profesional más igual que todos así que me agradezco a disfrutar de esta victoria 100 goles de Pablo Escobar en el fútbol loriano vamos a la pausa luego aquí está la Sergio Paz analizando por qué ganó por qué ganó Díaz Trong con este contundente 3 a 2 que era contundente 3 a 1 que se acercó en el marcador y por qué perdió Bolívar toda la pausa después de la pausa aquí en Entel TV para todo el país esto está linda ¿no? ay pero por qué no me llamo yo puedo hablar con mi chico todo el tiempo yo también puedo pero con mis amigos hey con par y grupo sin límite de Móvil Entel yo también puedo hablar con todos sin límite y más barato habla lo que quieras con quien quieras sin límite por 3 bolivianos diarios con un móvil prepago o por 60 bolivianos mensuales con el grupo de móviles que elijas solo la verdad Móvil Entel tiene las tarifas más bajas de Bolivia emite problemas instale Tigre solo los productos de la línea eléctrica Tigre cuentan con la calidad y certificación de normas internacionales para darle seguridad a sus instalaciones eléctricas se instaló Tigre esté tranquilo 1879 surge un invento revolucionario la luz eléctrica un hallazgo fruto de la observación de un fenómeno intimidador los rayos de una tormenta la tecnología de la luz eléctrica nace gracias a Edison que convierte los rayos en la materia de su investigación superando el miedo innato que sienten los hombres ante los fenómenos inexplicables hoy con la misma determinación venciendo todos los temores desarrollamos la batería para vehículos número uno del país Toyo el arranque de la tecnología en Bolivia el clásico es de Diestrongues le ganó 2 3-2 a Bolívar ante una gran concurrencia de espectadores a ver si Steve nos tiene el dato de la recaudación para esta noche pero aquí está Sergio Pasa un análisis técnico que vale la pena para este triunfo gol dinero que nos pone en el primer lugar del campeonato boliviano de fútbol de hecho no ha sido un buen partido hablando desde el punto de vista táctico o desde el punto de vista técnico no ha sido un partido aunque ha habido errores inclusive de fundamento habíamos indicado en algún momento pero ha sido un partido con emociones en los momentos oportunos los primeros 10 minutos dos goles después el gol de Reina el 2 a 1 en el momento exacto para Strong y el 3 a 1 prácticamente liquidando después el 3 a 2 para Bolívar de Cardoso que simplemente le da un poco más de vida a la agonía del plantel celeste decíamos que un partido de media cancha los dos equipos no querían arriesgar mucho yo creo que hay un punto de inflexión en este partido es la expulsión de Walter Flores una cosa es Bolívar con Walter Flores desde lo futbolístico desde lo anímico desde lo temperamental y otra cosa sin Walter Flores eso aprovecha bien Strong les hace una buena lectura y liquida el partido pero vamos a ver el resumen del segundo tiempo y los goles que se han convertido en este lapso y que le han dado la victoria al plantel gualdinegro por 3 a 2 y que lo hacen más puntero que nunca así se construyó la victoria así se construyó la victoria del equipo de Díaz Strong sobre Bolívar en este 3 a 2 5 goles para un clásico 5 goles importantes 4 en el primer partido 9 goles en total para una noche de fútbol que tuvo sus rivetes de emoción el clásico construido con esfuerzo con garra con tesor por Díaz Strong y con Bolívar que en el tiempo que debió decidir el ANSE no lo hizo y seguramente los reclamos de Bolívar pasarán por cuestionar al arbitraje dos faltas polémicas que no fueron sancionadas pero son estos seis lados que no van en el análisis global del partido del rendimiento de Bolívar mismo Sergio si porque habíamos indicado en el entretiempo y más allá de lo que era el resultado que Bolívar no había llegado con claridad hacia la portería de Daniel Baca que de pronto había que hacer algunas variantes en algún momento determinado nos pedimos el ingreso de Ieserote porque consideramos que es un hombre que con su atrevimiento con su gambeta con su remate podía desequilibrar las acciones ha entrado pero entiendo que un poco tarde porque no ha tenido el tiempo necesario para agarrarle el ritmo al partido me da la impresión de que han intentado un poco jugar con el resultado ambos equipos por lo menos en los primeros 20 minutos después la expulsión reitero prácticamente define el partido y Estrón le sabe sacar provecho de aquella circunstancia convierte dos goles más y Bolívar muestra que sin Walter Flores es un plantel mentalmente frágil no ha tenido un hombre que lo lleve a remontar el resultado y bueno ahora se encuentra en la misma posición en la que se encontraba en la tabla de posiciones yo creo que a 7 puntos del plantel Gualdinegro se le hace difícil la remontada ahora la salida de Flores en el equipo de Bolívar provoca un desequilibrio y las variantes forzadas por las circunstancias no retornan a Bolívar a la línea de juego como para ser un equipo capaz de contundentemente ponerse al frente en el marcador o por lo menos empatar el partido lo hace una tardía reacción con el gol de Cardoso cuando ya di Estrongues había bajado quizás su producción entendiendo que el partido se terminaba claro cuando sale expulsado Walter Flores habíamos indicado que es lo que va a hacer Estrongues introduce a Mauricio Saucedo pero antes que ingrese Mauricio convierte el segundo gol al plantel Gualdinegro y ahí es donde Estrongues sabe manejar muy bien en el partido pese a que Bolívar ha salido a buscar ha salido a atacar un poco con los ojos cerrados desesperadamente pero Estrongues ha tenido la capacidad de liquidar el partido que es una de las virtudes que tienen los equipos de Eduardo Villegas muy bien Pablo Escobar en esa jugada liquida el partido y después Bolívar como decíamos anteriormente muestra que es un equipo en el que por ejemplo jugadores como Alejandro Gómez seguramente con más recorrido con más partidos encima va a demostrar que es un caudillo también pero esta noche no ha podido porque no tenía ritmo no tenía continuidad en el juego entonces se ve el resultado gana bien Die Estrongues en un clásico que ha sido de yo diría que no ha sido de muy buen nivel técnico no ha sido muy bien jugado ¿Usted tiene el dato de la recaudación? Sí señor tenemos el detalle de la recaudación A ver Atención en esta jornada de entradas vendidas 27.161 espectadores compraron su entrada abonos 6.854 libres ingresaron en esta jornada 3.862 espectadores total de espectadores 37.872 37.872 la recaudación en bolivianos 1.334.150 bolivianos remarco 1.334.150 bolivianos recaudación de la jornada oficiada de local Bolívar perfecto cerrada la tarea Steve un abrazo grande Toto muchísimas gracias buenas noches buenas noches buenas noches Federico por la tarea desde el campo de juego buenas noches Toto el primer partido de Diestrong es encrochado frente al Jorge Wieselman perfecto ahora sí vamos al show de gores para ver lo que pasó en el clásico del fútbol nacional de Diestrong de Diestrong a la victoria del equipo Goldinegro este es el primer empate de Strong es el empate de 1 a 1 con un remate de Cardoso que pega en el pecho de Jair Torrico y se introduce a la valla de Bolívar y hasta ahí más o menos el clásico marcaba una tendencia a un equilibrio de fuerzas y este error de la defensa que reina con impecable salto logre el 2 a 1 si llega antes que el arquero bien reina en esta definición bien Pablo Escobar en el saque de esquina y aquí prácticamente comienza a definirse el partido porque esto es casi inmediatamente después de la expulsión de Walter Flores y no tenía reacción el equipo de Bolívar una buena combinación Escobar de derecha pegado al palo del arquero y ahí se convierte el 3 a 1 y prácticamente cierra el clásico el equipo atirado si con el 3 a 1 prácticamente queda liquidado el partido después Bolívar reacciona pero no tiene ya la fuerza necesaria como para remontar el resultado convierte un gol otra vez Rudy Cardoso un remate cruzado después de una falta que ejecuta rápidamente con Carlos Arce y es el último gol del clásico 3 a 2 gana Diestrongues a Bolívar por fuerza por temperamento el equipo Goldinegro hace suyo el clásico en un partido clave donde se juegan muchas cosas además de los 3 puntos el liderazgo de Diestrongues o la recuperación o asomar Bolívar con chance para llegar a los primeros sitios del campeonato yo creo que en cierta manera se han marcado las diferencias por lo menos entre Bolívar y Diestrongues aunque no se puede decir todavía nada porque está San José de pie porque Diestrongues le toca jugar contra Bilsterman en Cochabamba entonces hay todavía mucho camino por recorrer 6 puntos debe jugar Bolívar tiene dos partidos menos asumiendo las dos victorias la diferencia de Diestrongues es un punto más que Bolívar y el campeón y el campeón de Diestrongues